Bueno muchachos, estamos en la antesala de que algunos empiecen a decir la maldición del líder, la maldición del líder, porque Toluca se coló o se instauró en la fiesta grande como el mejor equipo del fútbol mexicano. Después del primer capítulo, Steph, va perdiendo el conjunto de Hernán Cristante. Pero yo te pregunto, ¿Santos ya esta poquita renta que lleva al infierno le alcanzará? ¿O cómo vislumbras tú la vuelta? No, por supuesto que no. A ver, hay que entender que Santos encontró el gol en la recta final del partido. Ante un Toluca que había estado... Yo creo que si quieres, y si nos ponemos exquisitos, me parece que lo de Janini Tavares estuvo un poco más atinado, pero yo vi a un Toluca dentro del terreno de juego que por lo menos los 15, 20 primeros minutos estuvo encima, adelantó líneas, fue un pressing importante, hasta que tuvo que ajustar Robert Dantes y Boldi, esta banda izquierda que parecía al periférico, todo pasaba por ahí. Le pasó a Jesús Angulo, factura esta juventud de apenas tener 20 años, tuvo que jalarse un poco más el gallito Vázquez, recorrer un poco más hacia el medio campo, y así fue como Santos empezó a frenar el ataque del conjunto de Toluca. Pero este gol de último minuto, ve cuántas tuvo Quiñones, el mismo Fernando Uribe, que ahí no la conecta. Este gol le cae prácticamente sorpresivo hasta el mismo Santos. No hay nada para nadie. ¿Será que Quiñones está triste por no haber aparecido en la lista de Colombia? Pues podría ser, la verdad que el jugador de los Diablos Rojos del Toluca, ex de los Lobos Guapos, está haciendo un trabajo interesante, tanto con Toluca como lo que venía haciendo con Tigres, con Pumas, es un hombre importante e influyente en todos los equipos. A mí me llama la atención lo que ocurre en la banda derecha del Santos. Este, Abella, pues fue el periférico que tú mencionas contra Quiñones, y por ahí consiguió muchísimo espacio. Ahí menciona, Estef, el señor Gabriel, porque ya es señor a partir de hoy, a partir de hoy ya le puedes decir señor. Menciona que Javier Abella fue una venida, pero apenas el miércoles decíamos que este hombre recobró su mejor forma. ¿Qué pasa? Hay buenos y malos partidos. Ahora, a mí nunca me ha convencido Abella, ¿eh? ¿Nunca? Nunca, nunca me ha gustado en la lateral. A mí se me ha hecho un jugador cumplidor, pero tampoco extraordinario, y sí quedó... Pero, ¿sí ves lo mismo que Gabriel? O sea, ¿sí él, digamos, fue el culpable en esa banda? No, yo creo por ahí que es Angulo el que más tiene responsabilidad por el lado de Santos, derecho de Toluca, izquierdo del conjunto de Santos. ¿Por qué? Porque constantemente veías a un Rubén Zambuesa tratar de llegar a línea de fondo y centrar con facilidad. De repente le acompañaba también un Fernando Uribe un poco más retrasado. Era una constante. Ya después tuvo el mismo Gallito Vázquez, si se fijan, pierde participación en el partido y tiene que encargarse un poco más Osvaldo Martínez de generar jugadas interesantes y de peligro al frente porque le tiene que ir a hacer el 2-1 el Gallo Vázquez a Jesús Angulo porque está completa y absolutamente perdido. Acaba con tarjeta amarilla porque en menos de 10 minutos cometió dos faltas que si le hubieran marcado otra tarjeta que creo que sí era merecida de repente en la recta final, Santos estaría con uno menos para la vuelta, ¿no? Y estaríamos hablando quizá de una circunstancia, a pesar de la ventaja en el marcador, favorable para Toluca. De acuerdo a lo visto anoche, ¿qué crees que deba mejorar Toluca? ¿Y qué debe seguir haciendo el conjunto de la laguna? Pues sin duda afinar la contundencia porque, a ver, ayer en esta mesa de trabajo se decía que el Santos fue mejor a lo largo del partido. Yo les preguntaba a nuestros compañeros Cristófer Rivera y Roberto Plasencia, ¿qué partido vieron? O sea, el Toluca en el primer tiempo tuvo dos clarísimas, le pegan al poste, estuvieron encima y al final, pues sí, con un tanto de fortuna, una habilidad del campeón volador Janini Tavares, pues se encuentra el del empate y después se apagó la luz, hubo una fiesta total. ¿Hubo apagón? Hubo apagón, sí, sí, sí. Y con el apagón, pues qué cosa sucede, ¿no? De hecho, jugaron con una parte del estadio sin iluminación, pero los silvantes decretaron, sí, los últimos tres minutos. Por eso al final se ajusta en el tiempo de compensación a seis, porque entre lo que sacaban la iluminación y demás, se esperaba más o menos que fueran tres minutos, pero con la falta de iluminación en el sector. ¿Esta sede aspira a ser mundialista? ¿Un apagón en un mundial? No, hombre, imagínate cómo te verías. Sí, 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 sería tremendo. Oye, y si el Santos llega a jugar como ese primer tiempo en el Estadio Azteca, pues prácticamente no tiene nada que hacer. ¿Qué es? El Toluca los va a vacunar y habló de ese partido de vuelta de las seminales. Como lo jugó en el Estadio Azteca. Lo peor que te puede pasar es que Santos... La América ya estaba volcada. Santos puede salir con su mejor versión 45 minutos y dar la peor en los otros 45 o al revés. ¿Se puede dar ese lujo? No puede, pero si también nos vamos a ver el tema de los elementos que tienes en la banca, creo que pensando en una serie que le quedan todavía 90 minutos más el descuento, todavía Robert Dante Siboli tiene un poco más de dónde echar mano tomando en cuenta los elementos que tiene en la banca, a diferencia de lo que tiene Hernán Cristante, que quizá lo que más te puede generar un revulsivo es Ángel Reina. Fuera de eso, tú te pones a revisar la banca de Toluca y no tiene mucho de dónde echar mano el Hernán Cristante. Hay que ver el planteamiento de este Gerardo, porque ayer fue sumamente ofensivo de los dos lados. O sea, Siboli salió con tres delanteros, con el Cabecita, con Gianni Tavares, y del otro lado teníamos a Zambuesa, a Barrientos, a Uribe. Estamos hablando de que si por ahí guarda a uno, pues sí tenía un revulsivo. Por eso, pero del medio campo, o sea, a ver, en medio campo de repente tú puedes poner a un Diego de Buen o a un Jesús Isijara, que es uno de los hombres que a lo largo del torneo tiene una de las más grandes cantidades de asistencias. Y que Isijara pueda acabar como delantero, como ya lo hizo contra América. Y Isijara, además de que tienes a Cetré Angulo, que también es un hombre que lo pones de punta y es un cazagol, ya hizo gol en esta liguilla, y Toluca realmente no tiene mucho de dónde echar mano. Pues tiene este muchachito Vega, pero sí, en el medio campo es pobre. Bueno, el domingo, ¿a quién ven campeón y por qué? Yo creo que al Toluca, por lo que ha demostrado a lo largo de esta liguilla, porque tiene todos los argumentos, porque es el líder, porque juega muy bien al fútbol y ha demostrado que en casa se hace fuerte. Sí, también muy Toluca. Si tiene todos los argumentos, ¿por qué está perdiendo la serie? Bueno, porque fue un partido, hombre. Fue un gol en el último minuto, fue un descuido en la marca. Porque son cosas de fútbol. Jugaron mejor, ya lo platicamos. Sí, se descuidó Santiago García en la marca y le dio un poco de facilidad a Julio Furch. Creo que Toluca también puede salir campeón el domingo. Oigan, repito, qué elegante es nuevo, ¿no? Qué elegante es la desgracia, es correcto. Mira nada más. Hay que ponernos de acuerdo más seguida. Báñense más seguido, compañeros. ¿Qué pasa? Vean qué bien se ven. Toluca, Toluca, tú. Comprométete. Santos, Estef, Santos, es que estoy peleando con el señor. No pelees. ¿Por qué quieres ser contra... Es mi cumpleaños, no seas contra... Toluca va a ganar, hombre. Estás escuchando a la dama que está preguntando y sigues, hable, y hable, y hable, y hable. Pero es que yo me dejo de ir por el... Y los anunciantes ya están esperando entrar, calma. Sí, ya.